Sé que nada pasará, si mañana no me ves y tengo que así mirar que por este soñador ya no tienes interés, nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención, tengo que así mirar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Por madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Y ya se lo requiere, compadre. 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 Te voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristezas. Y no chille compadre nomás acuérdese, será el imperio compadre.